Hola a todos, estamos afuera del Parque Industrial Agua Blanca en la colonia Agua Blanca Industrial si manejamos hacia allá, esa avenida que se ve ahí es José Guadalupe Gallo y aproximadamente a dos cuadras y media está López Mateos y como a cuatro cuadras hacia allá, sobre José Guadalupe Gallo está otra vez López Mateos allá es López Mateos con el cruce de Agua Prieta que es exactamente donde está Laboratorios Collins y estamos rentando estas bodegas de 300 metros cuadrados esta es la entrada al parque con seguridad las 24 horas y ahorita les voy a grabar el interior del parque antes de continuar con el video, viene el intro ¡Comenzamos! Bienvenido a FG Bienes Raíces el canal donde podrás ver inmuebles con su documentación en regla listos para venderse o rentarse información de inversiones inmobiliarias con retornos muy superiores al mercado tradicional consejos sobre créditos hipotecarios y mucho más sobre el mundo inmobiliario y todo esto sin necesidad de salir de tu hogar este es el interior del parque industrial Agua Blanca todas las bodegas son prácticamente nuevas muy importante el hecho de la seguridad 24 horas el tipo de adoquín que se maneja en el área de maniobras y ahorita tenemos disponible esta bodega son 300 metros cuadrados vean las alturas que son bastante buenas la iluminación natural el concreto del piso es de 18 centímetros lo cual te permite utilizar montacargas, meter trailers, etcétera tienen luz trifásica y pues la entrada con su altura pertinente para trailers es una excelente bodeguita ahorita les voy a pasar muy bien mejor dicho con exactitud la ubicación a través del Google Maps bueno aquí estamos en la vista aérea desde el Google Maps este es el parque industrial Agua Blanca aquí en el Maps todavía se ven en construcción estas bodegas pero esta es la que tenemos disponible ahorita que es prácticamente nueva aquí es donde estamos grabando el video desde afuera y esta avenida se llama José Guadalupe Gallo conecta José Guadalupe Gallo conecta López Mateos por aquí López Mateos por acá aquí está Laboratorios Collins por eso les decía que dando la vuelta que José Guadalupe Gallo llegas a López Mateos llegas también si te vas derecho pero lo más importante es que si te vas por José Guadalupe Gallo conecta también con Camino Real a Colima entonces eso es muy importante en el sentido de que cualquier embotellamiento o situación que se pudiera presentar en la avenida López Mateos puedes ingresar también por esta avenida y te da mucha libertad de maniobra Laboratorios Collins está muy cerca del cruce con López Mateos y Periférico aquí enfrente está Bugambilias y pues bueno como les comentaba la bodega las bodegas están casi me perdieron aquí este es el parque industrial Agua Blanca con seguridad las 24 horas ingreso para trailers doble altura y todo lo mencionado anteriormente cualquier cosa de todas maneras les dejo la ubicación en la descripción del video y pues ya saben que estamos en sus órdenes para cualquier duda o comentario espero les haya sido de utilidad este recorrido que tuvimos si así fue por favor suscríbete al canal haciendo click en el lado derecho de la pantalla para que puedas seguir viendo propiedades como la que acabas de ver y te dejo otro de nuestros videos en el lado izquierdo de la pantalla por favor también dale click y espero lo disfrutes muchas gracias